Bueno, Estados Unidos con la premiación de la cacería Van Sam, Marco Cordero y Alejandro Flores que fueron parte de los tres finalistas aparte de Kevin Mejía que Kevin Mejía se encuentra ahorita en México sacando un poco de material ahí entonces próximamente también verán unas fotos ahí de Kevin Marco, Juliano D y Alejandro Flores ahorita después de entregar los premios va a haber una pequeña sesión acá en el Plaza Skate Plaza PLX Costa Rica y nada, por ahí van a ver un poco de material Blast, fotografía y bueno, espero les guste chao Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!